El proyecto La Antea de los Frecos Danang se inició en la calle Nguyen Van Leng, donde existen más de 30 pinturas de ese tipo, creadas por artistas de la Asociación Municipal de Bellas Artes. Los frecos coloridos embellecen los valores culturales tradicionales, los pintorescos paisajes naturales y la hospitalidad de los ciudadanos de Danang. Desde la implementación del proyecto, multitudes de turistas han visitado la calle. El proyecto también tiene como objetivo crear sustentos a los pobladores locales, mediante la apertura de kioscos con artículos de recuerdo, especialidades gastronómicas locales y otros servicios. Los visitantes aquí tienen la oportunidad de disfrutar de los frescos y los platos típicos. Las ganancias adquiridas contribuirán a la ampliación de ese modelo en otras calles de la ciudad. Los viajeros también están inmersos en el ambiente cultural tradicional, con diversas áreas dedicadas a la presentación de los trajes típicos, juegos folclóricos y espectáculos artísticos. Este proyecto es una buena idea entre los jóvenes y pintores de la ciudad. Se organizará una reunión intersectorial para buscar el apoyo al desarrollo de este tipo de programa, con el fin de preservar y promover los valores culturales. Inaugurada a principios de este mes, la Andea de los frescos Dana se convierte en uno de los destinos culturales interesantes para un gran número de pobladores y turistas. Gracias. 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 Gracias.